En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno queridos hermanos Hoy Escuchando la palabra de Dios Meditamos en la enfermedad Una enfermedad que era una maldición para el pueblo de Israel Tener lepra Esta enfermedad Te estigmatizaba inmediatamente Inmediatamente estabas enfermo La comunidad Tenía que aislar Mandar al destierro Te estigmatizaba inmediatamente No podías estar con nosotros De hecho Esta enfermedad Los leprosos En muchas épocas Tenían que cargar una campanita Y cuando Escuchaban la gente de los poblados Aldeas La campanita Sabían que venían los leprosos Entonces tenían que inmediatamente Tomar acción Para que los leprosos no se acercaran Porque era demasiado peligroso Que tú te contagiaras Si Ese contagio De esta enfermedad Era prácticamente una maldición Ellos lo veían La enfermedad La veían como una maldición de Dios Como un castigo de Dios Por tus pecados Cuando tú estabas enfermo Lo veían como una maldición Que tenías Por obligación Que reparar Por tus pecados Los pecados de tus padres Los pecados de tus antepasados En fin Pero el Señor Hoy en este día En el Evangelio Jesucristo No le teme al leproso Sino que al contrario Lo sana Y eso es lo central De la palabra de Dios Dios sana Las realidades Que nos estigmatizan Y que nos alejan Porque muchas veces Nuestras realidades No es que Dios se aleje O Dios no escuche Nuestras súplicas O Dios deje de amarnos Sino que muchas veces Nuestras propias realidades Humanas nos alejan Porque muchas veces No nos sentimos Dignos de estar aquí Si yo les preguntara Ustedes son santos Son buenos Son dignos Son maravillosos Son excelentes Usted es un esposo Ejemplar Si yo le pregunto En este momento A su mujer Su mujer va a saltar De gozo hablando De gozo hablando De usted Si yo le pregunto A su esposo De usted señora Su esposo va a estar Saltando de gozo Y va a decir Si padre No me arrepiento De haberle dicho Si a esta mujer ¿No? Y nos da risa Porque obviamente Como cuesta apostar Por nosotros mismos Como cuesta apostar Porque nosotros sabemos Quienes somos Nosotros sabemos Quien duerme A nuestro lado Nosotros sabemos Quien es el que está Allí en la casa Sabemos lo complicados Que somos Por eso nos cuesta Apostar Por nosotros mismos Pero Y si bien es cierto No vivimos Lepras Físicas Si vivimos Muchas cosas Que nos apartan De la comunidad Y que nos apartan De los nuestros Dios hoy nos muestra Dios hoy Nos muestra Con claridad Que apuesta Por el hombre Dios apuesta Nosotros nos da risa Apostar Por el otro Pero Dios Se apuesta Por ti Y apostó De tal manera Que subió a la cruz Y murió por ti Para Decirte que te ama Para curarte De todas tus Enfermedades Si nosotros Estuviéramos aquí Por dignidades Por merecimientos Pues Realmente Si el llamado De Dios Fuera por Merecerlo Pues Ni ustedes Ni yo Deberíamos Estar acá En este Caminar El llamado De Dios Es por Misericordia Misericordia Ustedes saben Lo que significa Misericordia Miseria Cordia Corde El corazón ¿No? El corazón Dios Le da Su corazón A nuestra miseria Si A nuestra miseria Y eso Es lo maravilloso De la fe Que siendo Nosotros Tan complicados Dios apuesta Por nosotros Hay mucha gente Que se acerca Y le dice A uno Padre Yo no Yo no voy Yo no voy a esa iglesia Porque es que Ahí va Mucha gente Complicada De hecho Hay gente Que es tan fuerte Que dice Eso hay una cantidad De cacatúas Es una cantidad Yo no me meto A tal ministerio A tal grupo Porque es que Es una cantidad De cacatúas Brujas Chismosos Eso le hacen A uno Entonces yo prefiero Mejor estar aquí Quietecito En silencio Atrás Sin tanto protagonismo Hay gente Que se le acerca A uno A decirle Esas cosas Obviamente Yo no lo estoy Diciendo por San Bonifacio Porque eso Aquí no sucede Si No sucede Pero en otras partes Hay mucha gente Que dice Uy Yo prefiero Quedarme al margen Del compromiso De estar allí Porque es que Yo veo Que hay esa gente La gente es como Medio complicadita Y saben Les digo una cosa Tienen razón Tienen razón Pero saben También les digo Otra cosa Que si Dios No estigmatizó Al leproso Y Dios no rechazó Al leproso ¿Quiénes somos Nosotros También para estigmatizar A alguien Para juzgar A alguien Y muchas veces Nosotros pecamos Dañando Dañando Indisponiendo El corazón De muchas personas Muchas veces Nosotros indisponemos A veces indisponemos Sin querer Queriendo Como dicen por ahí Sin querer Queriendo No falta de pronto Y perdonen Que se los diga Y se los digo Con mucho cariño A veces En nuestras propias Familias Nosotros nos encargamos De indisponer El corazón A veces A nuestros hijos Los dañamos También sus imágenes Si ve a su papá Si ve que es que Su papá Es de mal genio Su papá No se le puede hablar Y es dañarle La imagen También Indisponer También una persona Indisponer A una persona Con su papá Si ve como es su mamá Es que por su mamá Su mamá Siempre se tira Los planes Nunca le gusta Es indisponer A una persona Indisponer Y nosotros Terminamos pecando Sin querer Queriendo Indisponiendo Porque uno Se indispone Cuando usted Empieza a salir Con alguien Cuando usted Empieza a tener Una amistad Con alguien Y viene alguien Y le dice Tenga cuidado Con esa persona Usted ya no camina Igual Porque usted Ya va prevenido Muchas veces Nosotros dañamos Sutilmente El corazón El corazón De las personas La inocencia De las personas La inocencia Lo dañamos Porque estigmatizamos Porque juzgamos Y entonces relegamos Pero miren Nosotros no somos Quienes Porque nosotros Somos los primeros Que tenemos Que testimoniar Que somos Los primeros En ser protagonistas De la misericordia De Dios Tú y yo Somos protagonistas De la misericordia De Dios Y como protagonistas De la misericordia De Dios Sabemos que no es fácil Nosotros no podemos Ser incautos Y pretender De que ya Porque vine a misa Porque ya me confesé Hasta allí Llegó mi proceso Y ya nada No voy a seguir Teniendo problemas O dificultades Y hay gente Que se decepciona De Dios Y pelea con Dios Porque piensa Que Dios Es el amuleto De la buena suerte Y entonces Hay gente Que se decepciona De Dios Porque vienen A pedir Mucho Todos tenemos Necesidades Y todos Venimos aquí A pedir Gracias Y a pedir Milagros Y a pedir Y muchas veces Dios responde Corresponde En nuestras oraciones Pero muchas veces Las cosas Siguen igual ¿A usted no le ha pasado Que usted le pide Algo Y las cosas No cambian Y siguen como igual Como que la cosa No se mueve Y eso Es frustrante Porque uno siente Que donde quedó Dios Y preciso cuando uno Está viviendo esas situaciones Que la cosa no se mueve Que uno le está pidiendo Las gracias A Dios Se acerca Al vecino Y le dice Usted no se imagina Lo que le pedí a Dios Y Dios me lo concedió Y usted queda más frustrado Porque dice Pero porque a él Sí y a mí no Y entonces Yo sé que muchas veces Dios 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 guarda Ese silencio Que nos hace sentir Que como que perdemos El tiempo Pero Dios es fiel Dios es fiel Y nos da en su momento Lo que nosotros necesitamos Esto no es frase de cajón Y yo creo que todos nosotros Lo hemos experimentado En algún momento Lo hemos experimentado En algún momento Por eso Como el leproso A mí lo que me llama La atención del leproso Es que el leproso Enfermo y todo No se alejó de Jesús Sino que Sino que con una astucia Impresionante Se acercó a él Y le dijo Si puedes Si puedes Si puedes Es que Es que miren Lo atrevido Que fue el leproso O sea Dios nada más Sino Si puedes El leproso Comprometió a Jesús Si puedes Si quieres Puedes sanarme Si puedes Nuestras oraciones Muchas veces A veces Nuestras oraciones Son tan 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 rituales Que no está Muchas veces Ese salto de fe Y uno decir Venga Venga Me le prendo El manto Si Señor Con toda la fe Vengo Y por eso Uno no recibe Respuestas Así Tan inmediatas Entonces si puedes Y el Señor Le dice Que le dice El Señor Si quiero Queda sano Si quiero Queda sano Ya No se quede A orilla del camino No se quede Afuera de la comunidad No se quede Afuera de la aldea Venga Acérquese Venga Acérquese Eso si Vaya Ríndale tributo A lo que le tiene Que rendir tributo Y que paso Y también Quédese callado No hable mucho Y empieza a rendir tributo Pero era tanta La emoción De esta persona Que empezó a hablar Es imposible Quedarse callado Cuando Dios Hace algo maravilloso En nuestra vida Es imposible No rendir Ese testimonio No es cierto Entonces Queridos hermanos Vamos Vamos en la búsqueda De la gracia de Dios Pero creamos La gracia de Dios Nosotros muchas veces Nos vamos Somos pesimistas Y el pesimismo No es de Dios Conformismo No es de Dios El pesimismo Es falta de fe Ese pesimismo Y a veces Llegamos Llegamos Voy a pedirle a Dios A ver Si se me hace El milagrito Y nosotros mismos Nos vamos derrotados Nos vamos derrotados Cuando debemos salir De aquí Reabastecidos Reabastecidos Nosotros pedimos Pero jamás Damos gracias De lo que Dios Va a hacer Yo los quiero invitar En este día Que no le pidan Nada al Señor Porque Dios sabe Lo que cada uno De ustedes necesita Hoy dele gracias Al Señor Por lo que usted Le ha pedido Tanto en la vida Dele gracias Al Señor Porque en su momento Usted lo va a recibir Dele gracias Al Señor Porque de que le sirve A uno pedir Lo que ya Él sabe Que usted necesita Y que se lo va a dar En el momento En que usted Lo necesita Nosotros tenemos Que estar En esa profunda Relación Con el Señor Muchas veces Muchas veces En nuestro caminar En nuestras relaciones Humanas Nuestras relaciones Humanas No son tan Profundas Porque muchas veces Hay mucha compinchería Yo no sé Si ustedes Entienden Esa expresión Algunos La expresión Compinche Si saben Que es eso El compinche Hay mucha compinchería Y cuando hay Mucho compinche No hay nada profundo Yo he visto Mucha gente Compinche Que termina siendo Pero super enemiga Y Dios No es compinche Dios es amigo Dios es amigo Que a veces da Y a veces quita Porque el compinche Siempre quita Y nunca da Y eso es muy importante Meditarlo Yo no sé Cómo decirlo En otra palabra Compinche ¿Cómo lo decimos En Venezuela? Un pana Bueno no Bueno ya Ya más o menos Ya lo entienden ¿No es cierto? Y muchos de nosotros Nos encanta compinchar Y hay muchos de nosotros Nos encanta Nos encanta El compinche Dios Si bien es cierto Nosotros somos complicados Pero nuestra complicación No tiene que ventilarse A los cuatro vientos Con nadie Con nadie Mi relación Con Dios Tiene que ser Tan profunda Que solamente Él Es el primero Que debe saber Mi necesidad Y mi realidad Mire muchas veces Nosotros cometemos La imprudencia De ir a donde la vecina Pretendiendo que la vecina Solucione mis problemas Muchas veces Pretendemos Buscar a los seres humanos Para que solucionen Primero nuestros problemas Y a veces Se nos olvida En la En el orden Normal Buscar El que primero Nos da la sabiduría De cómo resolver Nuestros asuntos Muchas veces Andamos Ventilando Lo que En realidad En nuestra casa Es el único lugar Donde tiene que Quedarse En las cosas Y en las manos De Dios Miren hay cosas Que son Para el confesor Para los que tienen Confesor Hay cosas Que son Para el confesor Otras cosas Que son Para el director Espiritual Exclusivamente Para él Cosas que son Para él Porque él Es el que Lo va a guiar Si Y hay cosas Que son Para su esposa Su esposo Su familia Porque la ropa Sucia Se lava En casa Y hoy en día Estamos En una cultura En la que Todo se expone A la luz Todo se expone Y no hay Para nada Esa intimidad Y esa privacidad No la tienes Te la robaron Y lo más tremendo De todo Es que Nuestra comunicación Y nuestra relación Con nuestros hermanos Es muy pobre Es muy pobre Y todo se ventila Se ventila Nuestros sentimientos Los ventilamos Normalmente Estoy enojado Estoy triste Y lo más tremendo Es que usted pone Estoy triste Y empieza Una retajila De mensajes ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Vamos a orar Por usted Y empieza El chisme carismático Y el chisme carismático No, usted sabe ¿Cuál es ese chisme carismático? Fulanita Está triste Yo sé Por qué está triste Oremos por ella Pero no le cuente A nadie Y va y le cuenta Mire, fulanita Y empieza un chisme carismático Impresionante Allí Nuestros sentimientos Se exponen fácilmente Y no es porque Nos volvamos insensibles Y no abramos Nuestro corazón Pero se nos olvida Abrir nuestro corazón Al Señor Primero Se nos olvida Que Él es el primero Que tiene que guiarnos Y darnos la sabiduría Porque es el único Porque es el único Que sabe Cómo sanarnos De aquellas cosas Que no son de Él Y que no nos dejan Estar felices Que no nos dan La felicidad Y la paz Que necesitamos Usted no sabe Qué es lo que hay detrás De lo que usted Expone a la luz Pública Y es muy importante Esto queridos hermanos Dios es nuestra respuesta Y dice la escritura Dice Pedro ¿A quién iremos Señor? Si sólo tú tienes Palabras de vida eterna Es esa conciencia De que Él es mi respuesta De que Él es mi centro Y de allí Cuando yo descubro Que Dios es mi respuesta Todo lo demás Se da por añadidura Porque si usted tiene Una buena comunicación Con Dios Va a tener una buena Comunicación Con usted mismo Y si usted tiene Una buena comunicación Armónica Con esta realidad Va a tener una buena Comunicación Con el resto Con lo demás Si usted tiene Una buena relación Va a tener Una buena relación Con Dios Y con usted mismo Usted va a tener Todo lo que necesita Las herramientas Que necesita Para poder ser Lo que tiene que ser En su casa En su trabajo En donde sea Que Dios lo ponga A usted a vivir En donde sea Y miren No por dignidad Sino por pura Misericordia De Dios Y sin embargo Nosotros somos Hijos de Dios Tenemos el más Grande y alto Honor Ser bautizados Es un grande Y alto Honor Un alto Honor Si Y muchas veces Ese sí A Dios Tiene Consecuencias Y esas Consecuencias Es que Muchas veces Vamos a ser Vistos Vamos a estar A la vista De muchos Y eso es Algo Inevitable Y hay de nosotros Dice la escritura Hay de ustedes Aquellos Que escandalicen A uno De sus hermanos Más Pequeños Hay de ustedes Porque eso sí Es muy cierto Esa es la otra parte ¿No? Porque uno podría decir Pero que no me miren a mí Que miren a Dios Pero sí te van a mirar Sí te van a mirar Sí me van a mirar Yo no puedo pretender Que la gente no me mire a mí Yo no puedo pretender Que la gente no me mire a mí Me van a mirar Lamentablemente me van a mirar Yo quisiera estar escondido Me van a mirar Y por donde voy Algo pasa siempre Yo siempre me voy Me intento camuflar No porque va a ser algo malo Sino porque a veces Necesito hacer algunas cosas Y por donde voy Yo se los garantizo Miren yo he sido testigo de eso Padre Diego Buenas tardes ¿Sí? Por donde uno vaya Pero es que uno no tiene que Uno no tiene que ser camaleónico ¿No? Porque aquí somos Podemos ser una maravilla En cualquier parte Usted tiene que ser lo que es No tienes necesidad De ocultarte No tienes necesidad De tener De tener ahí ¿Sí? De tener ahí la mujer O de tener ahí al hombre O de tener ahí al jefe O de tener A veces a mí me da risa Ese dicho ¿No? Cuando el gato no está Los ratones hacen fiesta Los ratones hacen fiesta Usted quiere saber Usted quiere saber Si el que está a su lado Es fiel No lo acose tanto Déjelo ¿Sí? Porque es que A veces sufrimos Innecesariamente ¿No? A veces Perdón que se los diga también Y sépamelo interpretar ¿No? No es que le dé permiso Tampoco Y ojo señores Muchas veces nosotros Hay También realidad Es que uno sufre ¿No? Y empezamos a acodear ¿No? ¿A usted no le ha pasado Que a veces usted empieza a acodear? Mire esto es para usted ¿Sí? Y entonces A veces hay personas Que sufren Señora Señora Que es que Sufren porque de pronto El marido va a ver Sí va a ver No sufra por eso Va a ver ¿Usted sufre por eso? No sufra por eso Va a ver Señores Que no va a ver ella También ve No sufra por eso ¿Saben qué es el ¿Saben cuál? ¿Qué es lo maravilloso De la fidelidad? Lo maravilloso De la fidelidad No es que no se presenten Tentaciones nunca en la vida Lo maravilloso De la castidad No es que Nunca se presenten Tentaciones en la vida ¿Saben qué es lo maravilloso De la fidelidad? Que a pesar De cada Tentación Y todas las Posibilidades Que se presenten Yo opto Libremente Gozosamente Por la que elegí Por la que elegí Porque me llena De gozo Me llena de paz El otro día Alguien me decía Padre A ustedes Los dejan bailar Lo que dice La segunda escritura La segunda La segunda lectura ¿No? Decía Ojo Con escandalizar ¿No? Yo decía Padre A usted El otro día También una señora De iglesia Me decía Padre A ustedes No los dejan casar ¿Si? Y yo le decía A mí no me proveen bailar A mí no me prohíben casarme Usted puede tener novia Me dijo alguien A mí no me prohíben Tener novia No me lo prohíben No me lo prohíben ¿Ustedes sabían eso? Que a mí no me lo prohíben Porque es que Vivir en la iglesia No es una cadena De prohibiciones Porque es que A veces uno empieza Se mete en ese cuento De las prohibiciones No es que nos prohíben ¿Si? Y eso Tradúzcalo también A su realidad No es que en la iglesia No podemos hacer esto Porque nos prohíben Esto no es una cadena De prohibiciones Esto es Esto es un caminar De opciones Porque cuando tú Descubres y experimentas A Dios No te encadenas A un Dios dictador Y que te esclaviza Sino que simplemente Te decides A seguir Lo que Él En su voluntad Dispone para ti Para que tú Seas feliz Para que tú Seas feliz Y yo les puedo Bailar aquí Si quieren Pero no lo voy a hacer No porque sea Pecaminoso Sino porque para unos Es una maravilla Pero para otras personas No Y por esas personas Que no No lo puedo hacer Porque estaría Escandalizando A un pequeño Hay mucha gente Que aplaudiría Muchas cosas Pero otros Que no Y por eso Es que no No lo podemos hacer Por respeto A eso Por respeto Y esa es Por eso La iglesia Invita A que tengamos Mucho cuidado Ustedes Les ha sido Confiado Hijos Esposa Esposos Les ha sido Confiados Les ha sido Confiado Muchas almas A las cuales Ustedes Más que con sus Palabras Están llamados A guiarlos ¿Con qué? Con el ejemplo La autoridad No es el grito Violento La autoridad Es el ejemplo De vida Y si usted No da ejemplo No pretenda Que le sigan A usted Porque le van a seguir Si la autoridad Pero le van a seguir Es para complacerlo A usted Pero cuando usted No esté Cuando usted No esté Pues eso va a ser Un sufrimiento Muy grande Porque se va a dar cuenta De que no va a haber Algo auténtico Lo que realmente Se siembra Lo auténtico Es lo que se da Espontáneamente Cuando usted Está solo Cuando nadie Lo ve Cuando nadie Lo ve Eso es lo que es usted Cuando nadie Lo ve Usted quiere saber Si le sirvió esto De venir a la misa A la salida De la iglesia Usted se va a dar cuenta Señor Tengo muchas Tentaciones Muchas dificultades Pero Voy a tratar Voy a lucharlo Voy a esforzarme Eso Todas estas realidades Nos exponen Nosotros no podemos Vivir relegados Ante una realidad Nosotros tenemos Que exponernos A la realidad Pero tener en cuenta De que podemos Escandalizar También les comparto Que inclusive Culturalmente Uno puede escandalizar Culturalmente Y aquí en esta parroquia Es impresionante La escuela Que uno hace En esta parroquia Porque aquí Nos encontramos Muchos Muchos hermanitos Que vienen De diferentes partes Puerto Rico Colombia Perú Ecuador ¿De dónde más? República Dominicana Cuba Venezuela Costa Rica Salvador Guatemala Guatemala México Mucho 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 ¿Sí? Y muchas veces Uno como sacerdote A uno le pasa Que a veces Uno dice algo Por eso Me perdonan Si digo algo Que para otro país Es una realidad Completamente Distinta Inclusive Hasta vulgar No Y uno hasta eso Hasta eso Tiene que pedirle Al señor La gracia De ser Delicado Delicado Para no Escandalizar ¿No cierto? Eso es Eso es Una gracia Miren Hace Más o menos Siete años Llegué yo A una misión En Europa En Francia Ustedes ya saben Esa historia Y cuando llegué A esa misión Nosotros empezamos Llegamos Pero con Colombia Aquí Hablando de Colombia Aquí Yo no venía de Colombia Yo venía de República Dominicana Entonces imagínense Pasar del Caribe De República Dominicana Saltar de República Dominicana A A Francia O sea Eso es una cosa República Dominicana Sabor A otro estilo De sabor ¿Sí? ¿Sí? Saltar Y saltar Entonces yo salía De una parte De aquí Hasta la misa La bailan La bailan Culturalmente Se la gozan Se la bailan Que mejor dicho O sea Los dominicanos aquí ¿Quiénes son dominicanos aquí? Ustedes saben De qué estoy hablando ¿No cierto? Se la bailan Se la gozan Bueno en fin Hasta a uno Se la aprenden ¿Sí? Y llegaron Allá Así De la tambora Al ¿Sí? Entonces El cambio Es brusco ¿Sí? Y entonces Uno llega No Pero es que En República Dominicana Uno baila la misa Y no Resulta Y allá Pero ustedes Porque están tan tiesos ¿No? Porque están tan tiesos Y uno dice Pero no Tenemos que meterle sabor A la iglesia ¿No? Tenemos Porque están tan tiesos Y saben El Señor Que me puso en el corazón Una vez Que estábamos así Prácticamente En esa mentalidad El Señor me decía Los extranjeros No son ellos El extranjero Eres tú Respeta Porque los estás escandalizando Respeta Gánate primero Sus corazones Y comparte lo tuyo Pero también Aprende de ellos Porque es que a veces Lo que es diferente Distinto a lo nuestro Nos da miedo Y queremos imponer Lo nuestro Y escandalizamos Queremos imponer Lo nuestro Nuestra cultura Nuestros criterios La manera de hacer Es que Y pretendemos Vamos a aconsejar Al otro Cuando los primeros Que tenemos Que aprender Somos nosotros Somos nosotros Para mí Estar aquí Es una maravilla Es una gran riqueza Es una gran riqueza Y ya Y ya No me etiqueto Por una Por una nacionalidad Porque como San Pablo Digo Si algo me ha enseñado Este país Es a entender Que soy Ciudadano Del cielo Así que Ya mi país Me perdió Si algo Uno tiene que aprender Es que uno Es ciudadano Del cielo Y es eso Lo que es Diferente No me tiene Que Poner No me tiene Que alejar Del otro No puedo Indisponerme No puedo Estigmatizar Al otro Porque sea Diferente Sea distinto El otro Es una riqueza Para mí Porque el otro Las su culturas Lo que es Lo que tiene Es una riqueza Para mí Y es un aprendizaje Para mí Y así lo tenemos Que ver Por eso No somos Quienes Ni para juzgar Ni para rechazar Hay gente Hay gente Que habla rápido Y entonces Uno dice Pero es que Ese no lo entendí Ese mal hablado Ese el otro Ahí estás Actuando mal ¿No? Hay gente Que pasa Y no saluda ¿Sí? Y normalmente Eso pasa En las mujeres Las mujeres Se tiran muy duro Las mujeres Son unas Son tremendas Perdón que se los diga Pero son tremendas ¿Sí? Yo tengo amigas Porque eso les digo Hay amigas que dicen Yo prefiero tener Amigos hombres Que mujeres Porque es que La mujer tiene Una competitividad Impresionante Y la mujer Es territorial Entonces Si se le meten En el territorio Pues Tenga mucho cuidado ¿Sí? Mucho cuidado Y eso es normal Yo no voy a No voy a discutir Con eso Es algo que es normal Y es algo Que hace parte De ustedes Y es una maravilla Uno lo tiene que aprender Uno lo tiene que aprender Como a entender Para no estar en discusión Hay hombres que dicen ¿Pero por qué usted Me cela tanto? Pues mi querido hermano Yo le digo Yo le digo Muchos hombres ¿Por qué usted Me cela? ¿Por qué? ¿Por qué mi esposa Tiene tanta desconfianza Conmigo? Pues no le dé motivos Hermano Y va a ser feliz Tan sencillo Como eso Tan sencillo Y no la va a tener fácil Por eso Yo oro por usted Gracias a Dios No me casé Oro por usted Pero no podemos Pretender De que no nos van a decir nada ¿Sí? Es una opción Que tomamos ¿Sí? Es una opción Que tomamos Por eso Cuando le pidan La clave del celular Dele la clave del celular Dile la clave del celular Désela No, pero es que es mi teléfono No es su teléfono Usted se casó Ya lo que usted tiene Es nuestro No es mío ¿Por qué se ríen? Igual Viceversa Es muy curioso Porque hoy en día Tú vas a una casa Y compras una casa nueva Y ya te la ponen La habitación Matrimonial es Bueno, gracias a Dios Todavía hay cama matrimonial Pero el baño Para usted Mire, este Hay esposas que dicen Aquí, este es el baño Para usted Y este es para mí Ni se le ocurra Entrar aquí Este, mi sueldo Es para mí Usted trabajó Ese sueldo Es para usted Y eso ya Vivimos en una unidad Ya divorciada Y eso también es escandalizar A los más pequeños Escandalizar Por eso No tenemos Todas esas cosas Nos deben llevar a pensar Que cualquier cosa Que uno haga Puede llevar a pecar A otro Cuando alguien te juzga Es porque Tú lo llevas A pecar A pecar Uno a veces Cuántas cosas Uno no hace Que hacen pecar A los demás Entonces Tengámoslo en cuenta Mis queridos hermanos Dios nos quiere liberar Para ser libres Y cuando uno es libre Uno Y uno está Uno está tranquilo Aunque no somos perfectos Nada Nada tenemos Que ocultar Nada tenemos Que ocultar Pero también Nada tenemos Que publicar Porque el primero Que tiene que saber De nuestra vida Para que lo demás Se dé por añadidura Es Dios Es Dios Tengamos mucho cuidado Con el compinche Porque tampoco es bueno Entonces queridos hermanos Pidámosle esa gracia Al Señor Que nos libere Que nos sane Pero sobre todo También que nos ayude A hacer esos Instrumentos Atentos Sensibles Delicados Prudentes Para que podamos Ser ese puente Que le dé acceso A muchos Que no han venido A la iglesia A acercarse a la iglesia Porque a veces La iglesia No la iglesia Como tal Sino nosotros La iglesia En su naturaleza Es santa La iglesia En su naturaleza Es buena Pero la iglesia En sus miembros Muchas veces No lo es Y eso es una realidad Si Acuérdense En Gandhi Decía Gandhi Este hombre Tan santo No Decía Yo creo en Cristo Pero no creo En la iglesia Yo creo en Cristo Pero no creo En los cristianos Perdón Eso era lo que decía Creo en Cristo Pero no creo En los cristianos Y yo Hoy quisiera Pedirle la gracia Al Señor De que la gente No solamente Creyera en Cristo Sino que creyera En lo que Él ha hecho En la vida De cada uno De nosotros Que así sea Amén Aplausos 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 Aplausos